Muchas gracias, señor presidente. Señorías, no hablaré yo de la situación de Cataluña, porque hay aquí muchísimas personas, representantes, que conocen mucho mejor el día a día de esa comunidad y tampoco pensaba hacerlo de la comunidad autónoma vasca, que también ocurre lo mismo que con Cataluña, que hay muchas personas aquí que representan sus intereses y que conocen mejor el día a día. Pero sí lo voy a hacer en el sentido de que esta mañana el propio presidente del Gobierno afeaba, acusaba al Partido Popular de no cumplir la Constitución y el otro día el Partido Socialista Obrero Español junto con el Partido Nacionalista Vasco una vez más incumplieron la Constitución en la toma de posesión del presidente Urcullu cuando utilizaron los escudos de Navarra que son declarados inconstitucionales para el Gobierno Vasco por el propio Tribunal Constitucional. Pero tuvimos que sufrir una vez más que el Parlamento Vasco, que el Gobierno Vasco quisiera una vez más apropiarse de los símbolos propios de la comunidad rural de Navarra y lo que cambia es que lo que antes el Partido Socialista también le parecía mal, pues ahora le parece fantástico. Y ahí tuvimos al presidente Urcullu humilde ante Dios y a la presidenta Chivite humillada ante Urcullu. Una vergüenza para el conjunto de los navarros que una vez más se nos quiera denigrar con los símbolos propios de la comunidad rural como estableció el propio Tribunal Constitucional, con el beneplácito del Partido Socialista y siempre con el interés anexionista del Partido Nacionalista Vasco. Y evidentemente que no todos podemos ejercer la libertad y presentarnos en todos los sitios igual, pero eso es evidente. Pero después de 40 años de asesinatos, de extorsión, ¿cómo va a ser posible que la vida sea normal en muchas localidades? Y ahora sí hablo de la comunidad rural de Navarra. ¿Cómo es posible que haya localidades de Navarra donde nuestra formación política Unión del Polo Navarro sea el partido más votado y no se puedan presentar listas municipales? ¿Eso a qué se debe? Eso se debe al día a día que es imposible hacer una labor política en esos lugares. Porque sigue habiendo extorsión, porque sigue habiendo falta de libertad. Porque se sigue persiguiendo al que no piensa como tú. Y eso a día de hoy ocurre. Está ocurriendo en la Comunidad Foral de Navarra y, como digo, solo voy a hablar, en este caso, de la Comunidad Foral de Navarra. Pero ocurre. Y, por lo tanto, los resultados están adulterados. Porque si no puedes presentar candidaturas, seguramente será alcalde alguien que no tiene los votos suficientes para ser alcalde, pero como los demás no nos podemos presentar, acaba siendo alcalde. Y eso es una anomalía democrática. Y todo eso el Partido Socialista también le parecía mal. ¿Qué ocurre ahora? Que por primera vez en democracia tenemos un presidente del Gobierno de España que depende de aquellos que están haciendo eso, que depende su presidencia precisamente de aquellos que siguen sin condenar el terrorismo, de aquellos que siguen atacando la libertad, de aquellos que siguen pensando que los presos de ETA son presos vascos, como ayer el presidente del Gobierno, que eso no había ocurrido tampoco nunca, que el presidente del Gobierno de España los presos etarras le parezcan presos vascos, que la organización terrorista ETA le parezca una banda, como si fuera una banda de presos vascos, unos atracadores de bancos. Que no, que es una banda terrorista que ha asesinado, que ha limitado la libertad de España y los presos son presos etarras, que están ahí condenados por ser etarras. Y, por lo tanto, ayer el presidente del Gobierno de España volvió a humillar a las víctimas del terrorismo. Y yo, como ya dije en su día, no voy a hablar en nombre de todas las víctimas. Pero sí puedo decir que la primera vez hablé de las mías, de las de Unión del Polo Navarro, y que hoy estoy facultado para hablar en nombre de muchas más que me han dicho que hablen su nombre. Y por eso lo digo. Ayer el presidente del Gobierno de España humilló a las víctimas del terrorismo en el Senado. Y espero que rectifique. Porque hoy el señor Marlaska, lo tengo que decir, yo creo que ha rectificado. Pero el presidente del Gobierno de España no ha rectificado. Y, por lo tanto, libertad en el conjunto de España, limitada. Libertad en muchos ayuntamientos, limitado. Poder hacer política como nos dé la gana, en ningún caso. Se podrá hacer política todos los partidos, cualquier partido, cuando todos podamos presentarnos en los ayuntamientos que nos dé la gana sin que nadie nos incomode. Y eso, a día de hoy, no se da en España. Y habrá que decirlo. Pero también quiero decir que algunos llevamos muchos años en política y que no vamos a recibir lecciones de nadie. De nadie. Las amenazas no vamos a contar nuestra vida. Pero ahí está. Pero, desde luego, nunca contaremos nuestra vida porque, habiendo compañeros asesinados por medio, lo que podamos contar los demás se queda en nada. Libertad habrá que buscarla y el Gobierno algo tendrá que hacer para ello. Muchas gracias.